...al pato de la serie. ¡Peinela, peinela! No tiene la Orión en Española, viene el primer... ¡Gol! Y posteriormente lo de Ramiro Carrera es muy bueno, porque el control es oportuno y posteriormente tres dedos. El guardameta, Agustín Orión. Nada, Caseo cayó, Valdí, eso fuera de pantalla, porque acá está buscando Valdés, quizás por la última. Valdí, le queda un minuto al partido, siempre Valdés, saca centro, Luka, ¡Gol! ¡Gol! Lucas Barrio que se mete entre medio de los centrales y ahora sí, con golpe de cabeza, el frentazo. Termina empatando el partido cuando ya se termina este encuentro. ¡Gol! 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 ¡Gol!